Amigos de Máxima Universidad TVMX, nos encontramos con un gran exponente de los bochos. ¿Te puedes presentar para nuestro público? Me llamo Carlos Miguel Alejandro, número 8A. Mi bocho es un sedán modelo 1971, estilo Ratflug. ¿Qué comentario le puedes decir a toda esta gente que se acerca, le toma fotos a tu auto y lo chulea? Pues que realmente gracias a ellos seguimos haciendo esto y que es uno de los mejores vicios que hay y que sin ellos nos sigan apoyando porque si ellos no ven nuestros vehículos, realmente no tendríamos que hacerle. Así que muchas gracias. La verdad es que es un estilo original, se ve muy bonito. ¿Desde dónde vienes al evento? Vengo desde Catepec de Morelos, de ahí de Polígonos. Llevo en este ámbito cuatro años. ¿Un mensaje que le quieres mandar a toda la gente que tiene un auto? Que realmente es su gusto, su forma de ser y cada quien le mete a su carro como quiere, como puede y lo que le gusta a este tipo de personas es lo que les recomiendo. Que hagan de su carro su gusto. Te felicitamos, reconocemos la calidad de tu auto y queremos que la gente lo vea. ¿Podemos grabarlo? Adelante, claro. Que la máxima velocidad nos acompañe. Vamos a ver el auto. Hola, soy Joshua y que la máxima velocidad nos acompañe. Vamos a ver el auto. Soy del club Sorpings, nos invito a verlo. Hola, soy Joshua y que la máxima velocidad nos acompañe. Hola, soy Joshua y que la máxima velocidad nos acompañe. Hola, soy Joshua y que la máxima velocidad nos acompañe. Gracias. Gracias por ver el video